Luis Rosario quien es el secretario general del partido de la liberación dominicana en esta ciudad de San Francisco de Macorís se opone a que la constitución dominicana sea modificada como lo expresó el ministro de interior y policía José Ramón Monchi Fadul para habilitar al presidente Danilo Medina La posición del ministro de interior y policía en términos de modificación de la constitución soslaya ya en lo irracional ya la constitución dominicana no resiste, no aguanta más una nueva modificación oportunista de claro posición de conveniencia como hasta ahora ha venido suscitándose y ha venido dándose la constitución es clara en términos de lo que podrían ser los intereses personales de alguien y de intereses de grupo por lo que nosotros consideramos de que ese planteamiento soslaya en lo irracional es improcedente, inoportuno el momento en la sociedad ya no aguanta más una modificación más a la constitución y por ende si queremos vivir en un régimen de paz, de tranquilidad y de respeto a la democracia hay que evitar este tipo de oportunismo malsano que tienden a crear desasosiego, pánico y si se quiere hasta desasosiego en la misma sociedad NTN, su noticiero regional Robinson Palanco